¿Es Gemini una verdadera amenaza para Chuck GPT? En Estados Unidos aseguran que sí, pero veamos qué pasa cuando lo probamos aquí, en Latinoamérica. El primer modelo de inteligencia artificial que lanzó Google para tratar de competir con Chuck GPT se llamaba Bard y fue un fracaso. Gemini en principio iba a ser una versión optimizada de Bard, pero como éste se hizo tan mala fama, prefirieron cambiarle el nombre. Eso sí, no se trata solo de un cambio de nombre, ya que efectivamente Gemini demuestra un rendimiento muy superior al de su antecesor. Hay que tener claro en todo caso que también tiene limitaciones idénticas a las de Chuck GPT y una en particular que lo deja por detrás del modelo de OpenAI por lo menos hasta el momento, como podemos ver a continuación. Repitiendo un ejercicio que hice con Chuck GPT y que puedes ver en otro video dentro de este mismo canal, le pregunté a Gemini si acaso entiende lo que le dicen y lo que genera, y al igual que Chuck GPT, asegura que sí. Siguiendo con el ejercicio, le pedí que definiera qué es una tilde y lo hizo a la perfección. Luego, le pedí que me diera una lista de 15 países que se escriban con tilde y aquí se puso en evidencia. ¿Por qué? Porque incluyó a Dinamarca, incluyó a Islandia, incluyó a Marruecos. Es decir, en realidad Gemini no entiende ni lo que le dicen ni lo que genera, es una ilusión tal como la de Chuck GPT. Un segundo ejemplo. Le pedí a Gemini una lista de nombres de mujer que empiecen con consonante y podemos ver que incluyó a Isabela, que incluyó a Amanda y también a Abril. Por lo tanto, queda en evidencia que no entiende realmente lo que está generando. Por otra parte, Gemini aún no está optimizado para operar en idiomas que no sean inglés. Esto se puede ver, por ejemplo, al momento de pedirle que cree imágenes. Aquí le pedí en español que creara una imagen de un gato con alas y me dijo que no es capaz de hacerlo. Sin embargo, a continuación, en la misma conversación, cuando le pedí exactamente lo mismo pero en inglés, generó las imágenes en pocos segundos. Por otro lado, hay muchas cosas que se pueden hacer con Chuck GPT que Gemini las iguala sin ningún problema. Además, la inteligencia artificial de Google es capaz de generar contenido muy superior en algunos temas en particular, simplemente porque tiene menos restricciones. Veamos algunos ejemplos de todo esto. Son muchísimas las cosas que se pueden hacer con Chuck GPT y ahora también con Gemini, como podemos ver a continuación en estos breves ejemplos. Por un lado, algo que Chuck GPT hace muy bien son tablas y como podemos ver aquí, Gemini también. En este caso, le pedí una con superhéroes famosos y que me dijera la compañía a la que pertenece, en el año de su creación, su raza, género y poderes. Y en pocos segundos me dio una tabla muy completa con todos esos datos. Algo para lo que Chuck GPT también es excelente son las traducciones y como podemos ver ahora, Gemini también. En este caso, le pedí que tradujera al español este texto en coreano y en pocos segundos, Gemini me dio una traducción en lenguaje natural. Bueno, otra tarea distinta. Chuck GPT es muy bueno también para hacer listados o punteos y como lo podemos ver aquí, Gemini también. Yo aquí le pedí una lista con los equipos que más han ganado la Champions League y en pocos segundos me mencionó a los cinco primeros con todo su detalle y además me dio algunos datos extras sobre otros equipos que han ganado el título. En este caso, podría ser incluso más completo que lo que entrega usualmente Chuck GPT. Un último ejemplo, aquí le pedí a Gemini que redactara un texto en estilo guión cinematográfico y podemos ver que lo hizo a la perfección. De partida, dividió las escenas, indicó cuando se trataba en el interior o exterior y si es de día o de noche, algo propio de este tipo de textos, describió a los personajes e incluyó un diálogo, tanto para la primera escena como para la segunda y la tercera. Con respecto a la generación de contenidos en los que Gemini supera largamente a Chuck GPT simplemente porque no tiene tantas restricciones, veamos un ejemplo particular. Aquí le pedí a Gemini que hiciera un plan para vender marihuana en Chile a través de un dispensario, una actividad que es legal en nuestro país desde hace algún tiempo, y de inmediato me dio un plan de negocio sumamente completo, partiendo por un resumen ejecutivo, una descripción del negocio, una estimación de la cantidad de dinero que moverá este mercado en los próximos años y así una serie de datos que serían muy útiles si yo quisiera abrir un negocio como este en nuestro país. Mientras que Chuck GPT, con exactamente el mismo prompt, sin importar cuántas veces yo le insistiera, se negó a darme información alguna. Esto se debe simplemente a que la palabra marihuana o el concepto vender marihuana activan sus restricciones. Pero Gemini me siguió dando información muy útil, como decía, si yo quisiera iniciar un negocio como este en nuestro país, y salvo algunas estimaciones erróneas, como el costo del arriendo por año, o el costo también de los sueldos, en general fue bastante buena la información que me dio, y esto dio pie a una cosa chistosa al final de la conversación. Porque como podemos ver aquí, luego de toda la información que yo le pedí, reconocí que me sorprendió, le dije que salvo algunos detalles, como que estaban mal calculados los sueldos, su información estaba muy buena, y le comenté en buen chileno que Bart era penca y que él es bacán. Su reacción fue agradecerme los comentarios, corregir la información de los sueldos en base al sueldo mínimo en Chile, con lo cual mejoró la calidad de su información, y por último, me comentó que él también está de acuerdo con que Bart era penca. En resumen, podemos establecer que Gemini es o será una verdadera amenaza para ChatGPT en cuanto termine de afinar algunos detalles, como por ejemplo la resolución de tareas en base a prompts en español u otros idiomas, si es que lo evaluamos desde los países que no son de habla inglesa, por supuesto. Además, la versión pagada de Gemini, que equivale a ChatGPT 4, promete una capacidad de procesamiento de contenido hasta 10 veces mayor, y podría funcionar en conexión con Gmail y Google Docs. De ser así, pronto podríamos tener una inteligencia artificial que sería capaz de meterse a tu correo a redactar respuestas para todos los mails que aún ni siquiera has abierto, o que podría elaborar documentos complejos y de alta calidad y dejarlos alojados en tu drive para que los revises cuando tú quieras. Con ese nivel de expectativa, sí o sí hay que seguir poniéndole un ojo a Gemini. Usa la inteligencia.